con nuestros compañeros en la colonia Ramón Amaya Amador pero ahora nos vamos milagros hasta la colonia Los Pinos y ahí se encuentra otro equipo de HCH en esta gran actividad que desarrollamos año a año en las colonias capitalinas y es que estamos regalando o seguimos regalando Pollo Chepita y Vic Cola saludamos a nuestros compañeros otro grupo de HCH ahí está Bessy, ahí está Bessy Zaguirre, Alejandro Aguilar Juan Carlos Martínez, César Enamorado y Stephanie Rivera vamos con ustedes compañeros para que nos cuenten nos comenten la alegría de nuestros televidentes cuando reciben ese delicioso Pollo de Pollo Chepita y esa refrescante Vic Cola gracias compañera Rina Leal gracias Milagros gracias a todo el staff de HCH bueno como ustedes lo comentan y lo cuentan las imágenes expresan todo aquí estamos exactamente en la colonia Los Pinos escuela modelo David Corea y está ya el equipo listo estamos entregando su Vic Cola vamos a ver madre contenta, emocionada ¿cómo la va a pasar? ¿cómo la va a pasar este año? bueno, continuamos con más vamos a ver ¿tú quieres pollo? ¿te gusta el pollito rico de Pollo Chepita? sí ¿qué vas a hacer hoy 31? ¿cómo la vas a celebrar? contame con mi familia con su familia bueno nosotros continuamos con más amiga emocionada, contenta yo vi que solamente vieron la móvil de HCH ya sabían que algo bueno se venía ¿pollo Chepita? sí, les agradecemos porque vienen a dar un poquito de lo mucho que tienen agradecido bueno y hablando de lo mucho que tienen Rina, hacemos un llamado a los vecinos de la colonia Los Pinos ¿verdad? que salgan, que se vengan estamos en la escuela modelo David Corea está aquí el equipo tenemos bastante pollo y bastante big cola madre contenta emocionada yo la veo riéndose desde ya rato sí, feliz de la vida porque se acordaron de todos estos niños de aquí ¿verdad? y nosotros que andamos visitando aquí nuestra familia también bueno, hablando de visitando ¿y ustedes de dónde vienen? de aquí mismo de Vía Nueva aquí mismo vivo pero en otro sector allá en el 5 madre, ¿cómo se celebra en la colonia Los Pinos el año nuevo? pues alegre contentos bueno compañeros esto solo es parte de nuestro primer contacto ¿verdad? acerca del ambiente que estamos viviendo acá les hacemos siempre el llamado podemos ver miren cómo vienen de aquí a Cuestecita ya los vecinos de la colonia Los Pinos están dirigiendo a la escuela modelo David Corea así que regresamos con ustedes nosotros continuamos entregando una fresca deliciosa big cola y por supuesto una excelente porción riquísimo pollo chepita último momento